este loco Y la mona, ¿dónde está? Allá viene Ya viene busqueando, creo yo Pero viene el último A ver, ¿ves que son de suscriptores? Sí, se ve ¿Qué es la mona? ¿Qué es la estela? ¿Qué es la mona? Que era la mona Fuerza ¿El primer cumpleaños de cumpleaños? ¿Fuerza? ¿Cantaba la mona? ¿Cantaba la mona? ¿Está la ha visto en palco? ¿Esta es Meisa? ¿Qué está? ¿Eso es Meisa? Meisa ¿Qué me gusta? ¿Lo está en frista? ¿Por qué está en caldo? ¿Las en caldo? ¿Las en caldo? ¿Las en caldo? No, sí, sí, sí Lo conoces Sí, 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 falta yo de medinar ustedes son hermanas pues como la jocelyn con sandra que miran casi como que son hermanas pero se parecen bastante vale cuál es su nombre y el suyo y las dos miran el 4k y hace cuánto lo miramos desde que empezó la guía y allá cuando bailando con una escoguita o sea que desde siempre prácticamente y que cuando ustedes vieron a jocelyn por primera vez ahí en el vídeo no sé si vieron el envío cuando presentamos que dijeron y la jocelyn está allá o como y no le extrañó como como fue a parar de ella ya o algo así hoy sí voy a ir pero no se le hizo raro porque todos son de por allá de aquel lado y ella que ni que no lo conocíamos ni ya no conocía a nosotros que todos son como del campo y de la ciudad por haber la pica no cama no me la pico tampoco de hola vio no sé yo soy del campo indiado digo de la ciudad de indiado no me la pico en cambio usted o lo delicadita no come frijoles porque le hacen daño no lo que pasa es que no la pica y uno el 31 lo va a lo va a para vos entonces le pareció medio raro verla jocelyn pero que le ha aparecido hoy que ya se está adaptando y ahí anda haciendo los juegos y todo me gusta me gusta el reto que le pusieron al inicio cuál de todos no nada así ella sí usted cuando anda perdida anda perdida estamos aquí muy así ahí está la novia de él no qué pasó con un ano no le ha escrito todavía si yo quiero ir con él mi amor como está qué ando mejor pero para nosotros yo sé que lo extraña pobrecita no soy nada pero ni modo de decir la vida aquí estoy yo entonces cuando van a llegar por allá cuando venga usted es invitado están para cuando cuando quieran o puedan y una pregunta quién fue la vecina chambrosa que le digo que aquí vamos a nosotros no le ponen el nombre para que en mi hermana siempre que salió más y lo que la han visto hasta cuando se parquean allá es santa jana fue eso entonces vio vio el microbo y le preguntó a sandra que de quién ella y a su hermano y hasta casada la viste bien solo de la hermana de parte de mi mamá ah ok la viste bien ah si vaya pero ella si es bonita ella si es bonita si yo ve que no había escuchado es que esta como la serie pero le hago caso asi pasa cuando no tenemos hermano mire que es bonito aqui mas si y este es san pedro 2 usted o es la misma san pedro es la misma 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 pero este pasada si tiene casa con casa asi como dijo usted y el tuyo esta también hay la gloria la gloria es otra la gloria es otra ah para el rio y a donde es que es san marco ah no de otro lado hay la carretera al aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto mexicano algo tienes ahí en san marco y en la risa y en la risa por eso que te estaba ofreciendo para traer a la lluvia cada vez que quiera venir yo te traigo decía mientras mientras vos te quedas en tu casa yo como a vos le digo en san marco le digo ya lo decimos ya ya lo decimos ya ya me hace de martir usted bueno entonces ha sido un gusto conocerlas están invitadas cuando yo se la lleve por allá las esperamos porque nunca me dijeron chiquita chiquita gordita y todo aguada ahora te veo como dinero de seda todo recto si no a ver si llega al cuarto de ella pero sin decirle nada un día que quiera te darte un pedo vení donde mi primero me decimos este rompido te vas así como simplemente a pararte enfrente de ella te lo tiras y a ver si todo reacciona y ya no me parece más a la chiclín creo yo por la frente por los cheles y qué pasa pues no pasa nada bueno entonces nos vamos ya porque no está pero gracias por habernos traído a conocer su colonia jocelyn gracias por venir aquí donde esta amable suscriptora lindísima por cierto de la banda y la lleva oiga la lleva y vos aliancista y usted tampoco y usted juega alejandra alejandra un reto y con ella no es que yo quiero yo quiero ya que tenemos a la alejandra quiero un partido de reto con otra bicha que éste estela en él también ella en enero